bueno bueno he aceptado los tres partidos los clasificados según así que te contiene pues así te estoy pero bueno tres partidos pero bueno espero que acepte todos pero bueno estas son mis peticiones el evento para mi gana porque creo que es un tipo chino pero creo que para mí me gusta más el evento de gana bueno los vecinos son muy fuertes volví a tener la altura y creo que es su primera copa así que piden 5-1 es que el guaní está mal así que puede matarse pero igual veo más america esas son mis peticiones no fue todo bueno ahí están las peticiones para que vean pero bueno esto fue todo nos vemos en el próximo vídeo adiós